Buenas noches, antes que nada muchas gracias por la invitación a esta nueva edición de programa, en realidad estábamos preocupados por lo que hacíamos, nos presentamos algo, queríamos reunirnos ayer y, no tuvimos tiempo en realidad, porque ayer tuvimos el tema de ese reportero que salió campeón, yo estuve, yo estuve, y él se quedó ya en su casa, yo estuve viendo lo de Ricardo Foro, me enganche, bueno lo que pasa es que tampoco sabemos muy bien lo que hay que decir en un foro como este, no sabemos bien tampoco lo que quiere decir foro, faro yo sé, así que, bueno, de alguna forma vamos a tratar de hacer que estos 10 minutos, chorear en estos 10 minutos, Bueno, buenos días, 10 minutos, así que, queríamos hacer un sistema más o menos de preguntas como para desarrollar nuestro tema, que no tenemos, pero más o menos pregunta que nosotros nunca nos haríamos, pero que por ahí la gente si les interesa hacernos, así que la primera pregunta sería para mí, gana mucha plata Tito con la voz, gana mucha plata con la voz, pobre no te voy a contar, por ahí hay motochorros, vamos a ver, Bueno, acá tenemos un tip interesante para, digamos, debatir acerca de lo importante que es la administración para la obra, es la piedra fundamental del desarrollo del grupo, porque es con esa piedra que le vamos a romper la cabeza al que revela cuánto ganamos nosotros en la luna, ¿verdad? Siguiente pregunta sería, ¿cuánto nos queda? Ocho minutos. Ocho minutos, bien ahí, está bien. Bueno, para acompañar toda esta pequeña disertación tenemos unos gráficos, así que a ver si por ahí nos pueden pasar, ahí está. Bueno, no vino hoy, pero acá le tenemos a un joven Tony Apuril, astronauta, ¿verdad? Fue el primer moño que viajó a la luna. Ese chico demostró su pasión por andar al cohete, hoy en día es piloto de Cessna y Flight Simulator, no sé si conocen algunos pilotos por acá. Siguiente, por favor. Acá vemos a un joven Alberto Benítez, encaramado a su guitarra, vestido de gaucho y con la bola colgada, con la moledadora colgada. Se observa detrás la mirada curiosa del público, como no acreditando el origen del bicho celeste y blanco. Siguiente. Siguiente foto. Bueno, acá vemos la primera instantánea en el ángulo superior izquierdo, a un sorprendido Tito Ibarrola. Respondiendo probablemente a la frase, ¡Mira al pajarito, Tito! Era el momento en que aún le costaba esfuerzo sostener la cabeza. Abajo se ve su primer camión americano, a él le encantan los coches americanos, nunca tuvo uno, pero a él le gusta. Arriba, en el ángulo superior derecho se lo ve en su primer triciclo o triciclón de barrio obrero, ¿verdad? Que fueron los años 72, 73, 74, años que se lo salió tricampeón. Pero nunca más. Nunca más, ni os salió. En la foto de abajo, nos queda la duda, nos queda en realidad la duda de si es Tito con su mamá o es Tito con un bebé en brazo con casco, ¿verdad? No sabemos. Bueno, gracias. ¿Cómo hicieron para permanecer estos 25 años? Bueno, Tito, yo creo que al comienzo el grupo hubo, era un poco más bien desorganizado. Lo que nos movía a nosotros era justamente eso, el aplauso del público en un teatro lleno. Pero nuestra producción no era una buena producción, era una producción paupérrima, pobre, ¿verdad? Los guiones también eran bastante flojos y musicalmente éramos malos, ¿verdad? Bueno, así fue. Pero bueno, seguimos así durante un tiempo, más o menos 25 años y después tuvimos un salto vértiginoso y una mejoría notable. ¿Cuánto nos queda? ¿Eh? A la pucha, rápido. Nos queda entre 3 y 5 minutos. ¿Cuánto saltan? Cuatro. Vamos a ver más fotos para explicar un poquitito el tema. Bueno, acá le vemos, no sé si va a piñan quién es, ¿verdad? Vemos a un paracaidisto apuril, a punto de soltarse, perdón, a punto de saltar. Flaco también estaba, ¿verdad? Cumpliendo el servicio militar. Sí, me for, ¿verdad? Tony en esa época era más conocido como bulto. No sé si es. Oye, me canta como traduce. Vamos a ver si puede. Para ver nomás cómo se... Para ver cómo se... Como así, para decirlo. No, no. Que le podemos contratar para el teatro, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro. La siguiente foto. Espera, esa es... Acá vemos a... Espera, 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 es que... Sí, él miente, sí. Ese, ese, déjame. Vemos a Albert en el momento en que intentaba descubrir el color del fondo del recipiente. Blanco. Alentado por frenéticos compañeros de coda, todos ellos hoy respetables medios. Leal. Se van a hacer atender. O sea, habrán hecho atender ya por alguno de estos. Si le salió mal, ya saben. Siguiente. Siguiente. Este es un recuerdo fotográfico de Tito en su famosa pelea con un payaso. Bueno. Ya. Basta ya de juego, Tito. Vamos a hablar en serio. Realmente no sabemos preparar este tipo de charlas, ¿verdad? Pero bueno, esta es la forma que nos sale. Pero Tito tiene alguna cosa en serio para decirle. Sí, este... Bueno, a partir de ahí entonces saben que llegamos a 25 años. Y llegamos a un cierto momento de... Gloria. De la consolidación del grupo. Tito, Álvaro, tiene casa propia. Ah, ¿no? No, no. Pues yo la casa... No, me separé. ¿Se separó? ¿Se separa, sí? Vos sí, vos sí. Bueno, se me casé bien. Tito tiene casa propia, pero... Y Tony no... No tiene casa. Porque no se casa, eso es exactamente. No se casó. Sí. Bueno, originalmente queríamos tener... Bueno, reinicio que pensábamos tener un edificio de... O propio, ¿verdad? O cierto, piso. La oficina iba a ser en el octavo piso. Claro. Todo el octavo piso. Y el resto yo me olvidaba. Bueno, bueno. Bueno, no conseguimos eso, pero somos felices igual. Cada año estamos haciendo uno o dos shows. Teatro. Actuamos en diferentes lugares. Si nos tienen contratado no hay ningún problema. Yo no tendría ningún problema dependiendo de la... Estamos haciendo programas de radio hace muchísimo tiempo. También tuvimos ciclos de televisión. Ahora vemos que hay cine paraguayo. Por ahí les teníamos una idea. Fuimos a Nueva York. Ya nos estamos masificando también. Pero no es tan fácil porque... Bueno, cada uno tiene también sus otras actividades. Porque lastimosamente el paraguayo todavía no se fue a vivir. Y absolutamente, totalmente del arte, ¿verdad? Exactamente. A nosotros nos va bien, pero tampoco es que vivimos de esto, ¿verdad? Tenemos... En algún momento tomamos una decisión. Yo creo que más allá de todo, es un grupo de gente de nivel universitario que decidió en un momento dado apartarse un poquitito de sus carreras para hacer algo, lo cual nosotros creíamos al comienzo como un descargo, como algo paralelo que es que nos gustaba cantar, ¿verdad? Descubrimos que también somos humoristas de situación. Y decidimos... Sí, ahora te cuento. Y nada, decidimos aplicar, digamos, nuestra descarga social, porque esa fue la línea, ¿verdad? Decidimos también... O nos dimos cuenta que teníamos un producto basado en un estilo finalmente propio, original. Al comienzo quisimos ser como el en Luthier, y armar la copia nos dio como resultado un buen estilo. Tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, tenemos 10 a 20 personas trabajando en cada uno. Claro, implica mucho, no es solamente subirse. No es un parísmo, no es que sí, no es que sí, no es que sí. Claro, pero no es nepotismo porque no estamos en el estado, ¿verdad? Y realmente hacer lo que hace Up.O. tiene también sus, digamos, sus principios, su estrategia. Por ejemplo, pensamos que tenemos una especie de estrategia de marketing. No somos marketeros, pero, por ejemplo, la antipublicidad es más o menos nuestro. Nuestras líneas es el absurdo. Tenemos también, aprendimos, como dice Tito, como no vivimos esto, aprendimos a administrar nuestro dinero. Eran las temporadas de teatro, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir todo el año. Así que aprendimos muchas cosas con la... Exactamente. Es un tip para dejarle como reflexión, o tal vez como algo de parte nuestra sería de que uno tiene que hacer lo que le gusta no pensando precisamente en lo que va a ganar y le va a ir bien. Nosotros sostuvimos eso porque haciendo lo que a uno le gusta no es que no van a haber problemas, van a haber muchísimos problemas, igual que en cualquier cosa, pero uno va a poder sobrellevarlos y va a poder seguir haciendo lo que le gusta. ¿Le gustó? Sí. Vamos a agradecer a... Agradecemos a Gramo, a usted, el público presente, y nos despedimos con una última foto de nuestro cuarteto en época en que, bueno, completábamos los costos del mes haciendo publicidad para ropa interior de varones para el campo, ¿verdad? No sé cómo va a ver. Ahí está. Tony hacía para Ciudad de Pueblo de Desarrollo. Nosotros vamos para el interior de este. Buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.